Música 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 Bueno, pues muy buenos días por aquí me encuentro nuevamente por segunda vez en Sedalia, Missouri Aquí este vine a grabar en los 15 años de Lisbeth Matacua que van a estar festejando sus 15 años Y aquí este ya la están maquillando Aquí este un día muy importante para ella Este ya son las 7 de la mañana, está friísimo pero ya le están echando muchas ganas aquí para tratar de estar listo a tiempo Bueno, pues así es como sigue el peinado y el maquillaje que le están haciendo a Lisbeth y la muchacha también que la están maquillando ¿Cuál es su nombre? Ana Ana, aquí que le está echando todas las ganas para que quede guapísima la quinceañera hoy este día ¿Algo que le quieras decir a los padrinos de honor o los chambelanes que te van a estar acompañando? Sí, voy a decir gracias por mis padres y mis padrinos que hacías tu fiesta Y los chambelanes por viendo práctica Gracias por todos que vayan a la fiesta A los abuelitos en México, en Núrillo, ¿sí están en Núrillo o no? Sí Mi abuelito Juan Y mi tía Juana Y mis otros primos José Luis Y Santiago Y mi tío Santiago Por ayudando por este grupo Y Cecilio Matacua Y... ¿Cómo se llama? Y los otros que vayan para ir Día a día Ahí están los saludos de Lisbeth para todos sus familiares Y la gente que la está apoyando hoy también con el grupo Parece que dicen que ve esta tierra fría, ¿no? Sí Si no me equivoco Ok, está bien, gracias Gracias Gracias. Gracias. Para que ya mero está listo. Listo, seguimos en la casa de la familia Santgelón Martínez que son los padrinos de honor del Isbet, hoy en sus 15 años y este han preparado toda la verdura para el pozole limones el repollo cebolla ¿no quieren mandar unos saludos? no peinando y maquillando a la quinceañera la madrina también que ya se están atrasando un poquito y andan deprisa algún saludo que quieran mandar para allá para los familiares a los que yo o aquí en Estados Unidos si no tienen en México primeramente pues darle gracias a Dios que estamos aquí el cumpleaños de mi hijada Lisbet felicidades muchas felicidades que se la pasen bien este día tan especial para ella y para mis compadres que me escogieron la madrina de su hija y para Ilda Matacua y ¿cómo se llama tu papá? Miguel Matacua Miguel Matacua y para todos mis familiares que se entiendan allá en el Nurió para mi mamá para mis hermanas y para mi suegra para mi suegra y esto para mis hermanos para mi hija para mi hija y que se encuentren bien y que nos saqueamos estar muy felices bailando con tierra fría bailando con tierra fría por aquí por Sedalia Missouri nuevamente por segunda vez con la linda gente de Nurió Michoacán aquí están maquillando también a la madrina por acá también está el padrino este quiere mandar algunos saludos amigo para allá para Nurió Michoacán aquí está el padrino también primeramente gracias a Dios por este día tan especial para la hija pues y darle gracias a Dios por todo pues que salga bien verdad eso esperamos todavía estamos alisándonos para ir ahorita que reciba la bendición de la hija de la iglesia darle las gracias a la hija que nos ha discutido de los padrino a los papás toda la familia de Matacua de Avilar un saludo para los papás ahí en México para el papá la mamá a la suegra a las cuñadas a mi hermano a los cuñados allá en México aquí estamos pues un saludo para mi hija también que está ahí en México que está bien aquí a ver primero Dios a ver qué sale ahí quedan las palabras del señor Ascensión Salmerón de Norio Michoacán saludos para toda la gente de Norio Michoacán igual aquí estamos por segunda vez en Sedalia, Missouri a ver qué tal nos queda el video esta vez por aquí están este terminando de poner el vestido Elizabeth ya se entumió está friísimo aquí está friísimo un saludo para que le vas a poner la corona como segundo aquí aquí tendrían la por eso no que bueno bueno pues ustedes como están ya probando los atoles los tamales todos ¿sí? ¿qué tal los donos? ¿quién está bueno? bueno gracias gracias por estar conmigo gracias 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 por el regalo también por el regalo por el regalo presente pues regalo porque porque no me esperamos gracias 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 ¿cómo se llama? que bonito hija chico Los zapatos, ¿cuál te puso los zapatos? Los zapatillas Por aquí están también los muchachos que van a acompañar La bisbeth hoy en su día, los 15 años ¿Son todos o van a venir más? Van a venir más ¿También tiene damas o puro...? Damas Damas también Por aquí ya terminaron de poner el vestido y de maquillarla Ya está listo para irse a la limusina Ahorita ya la limusina ya está afuera ya esperando Aquí la limusina para llevarse a Lisbeth y a los chambelanes y a las damas a la inglesa Y hay una tienda ahí para la misa ¡Vale! 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 Los muchachos ya se están subiendo a la limusina, vamos a la iglesia, un bonito día por aquí, por Sedalia, Missouri, nuevamente, por segunda vez, un día muy frío, pero soleado, encontraron las muchachas que la están acompañando a la iglesia. ¿Como esta aquí en la limusina? ¿Hay algo que viene aquí? Entonces, vamos a ir allí. ¡Oh, vale la pena! ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Para que... O... Amén... 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 Ahora invito a los Padrinos de las Medallas. Dios Todopoderoso, bendice esta medalla, que sea símbolo del amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por favor, entreguen la medalla. Gracias. 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 Invito a los padrinos de la esclava y los aretes. Dios Todopoderoso bendice a que Dios bendiga su vida, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Es que se conecten todos los más contenidos en las redes que se conecten en las redes que realizan, Dios Todopoderoso, el Hijo, este niño, símbolo de la alianza de Dios, el ser humano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora invito al Padrino del Rosario, que dice este Rosario que significa el amor maternal de la Virgen María, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este es el sonadito, ¿tá? Es el sonadito, ¿tá bien? 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 Es el sonado este? Es la mano, Madre. Sí, es la mano, muy bien. Muchas gracias. Ahora invito a los padrinos De la corona Dios Todopoderoso Bendice esta corona Que edifica La dignidad que Dios nos da En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ahora invito A los padrinos De las flores Bendice esta flores Que significa la alegría Que Dios nos da En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Muy bien Va a entregar el ramo de flores A la Virgen María Madre Eres tenora Eres una flor Blanca Y preciosa Llena 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 De amor Madre Llena y preciosa llena de amor sí señora llena a mí llena 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 presentes. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Un fuerte aplauso a Lisbeth. Un fuerte aplauso a Lisbeth.